Los principales senadores republicanos dicen que el trabajo de Hunter Biden ensombrece la política de Obama en Ucrania. Los principales senadores republicanos dicen que el trabajo de Hunter Biden ensombrece la política de Obama en Ucrania. Sin más demoras, comenzamos. Dos líderes republicanos del Senado publicaron el miércoles los hallazgos de su investigación de meses de duración sobre los Biden, argumentando que el trabajo de Hunter Biden para una compañía de gas de Ucrania arroja una sombra sobre la política de la era de Obama. El controvertido informe del presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, republicano de Wisconsin, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grasley, republicano de Iowa, se produce solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre y días antes del primer debate entre el presidente Trump y el nominado demócrata Joe Biden, planteando preocupaciones entre los demócratas de que los dos están tratando en interferir en las elecciones presidenciales y podrían difundir la desinformación rusa. Los senadores republicanos reconocen en su informe que no está claro cuánto se vio afectado a la política estadounidense por el trabajo de Hunter Biden para la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings, pero argumentó que creó una incomodidad para el Departamento de Estado de la era Obama. El informe no parece incluir un ejemplo de una decisión en la que se cambió la política exterior de Estados Unidos debido al trabajo de Hunter Biden sobre Burisma. Lo que descubrieron durante el curso de esta investigación es que la administración Obama sabía que la posición de Hunter Biden en la junta de Burisma era problemática e interfería en la ejecución eficiente de la política con respecto a Ucrania. Escribieron los republicanos en su informe. Dos funcionarios, George Kent, que actualmente se desempeña como subsecretario de Estado adjunto para asuntos europeos y euroasiáticos, y Amos Hoshten, un alto funcionario del Departamento de Estado de la era Obama, dijeron al comité que expresaron su preocupación por el trabajo de Hunter Biden y el potencial conflicto de intereses con la política de Estados Unidos y Ucrania, según el informe del Partido Republicano. Las preocupaciones de Kent no fueron atendidas, y en septiembre del 2016, enfatizó en un correo electrónico a sus colegas. Además, la presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma fue muy incómoda para todos los funcionarios estadounidenses que impulsaban una agenda anticorrupción en Ucrania, dice el informe. Pero las preocupaciones de Kent se hicieron públicas anteriormente el año pasado, cuando The Washington Post informó que expresó su preocupación de que el trabajo de Hunter Biden para Burisma Holdings podría socavar la política estadounidense en Ucrania. Hoshten dijo previamente a sus asociados que Burisma nunca tuvo en cuenta un cambio en la política de Estados Unidos, y se esperaba que le dijera al personal del comité que trabaja en la investigación republicana que la administración Obama buscó castigar a Burisma en lugar de protegerlo. Kent también le dijo al personal del comité del Senado, según el informe del Partido Republicano, que no hubo tiempo, como he testificado, de que el gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, alguna vez tomó una decisión sobre Srofchensky o Burisma, donde tomamos la presencia de un ciudadano privado en la junta en cuenta, refiriéndose al cofundador de Burisma, Nikola Srochensky. Además de la política del Departamento de Estado de la era Obama, la investigación republicana también investigó las transacciones financieras y los viajes que Hunter Biden realizó con un detalle del servicio secreto mientras su padre era vicepresidente. El informe provocó una feroz reacción tanto de los demócratas como de la campaña de Biden, que se han mostrado profundamente escépticos con respecto a la investigación y advierten que podría difundir información errónea rusa. Johnson también se ha enfrentado al escrutinio público de los miembros republicanos de su comité. El senador Mitt Romney, republicano por Utah, en particular advirtió que la investigación parece un ejercicio político. El presidente ha desviado el tiempo de nuestro comité y los recursos de los contribuyentes de nuestra misión de proteger la salud y la seguridad de los Estados Unidos, y en su lugar ha generado un informe político partidista que tiene sus raíces en la desinformación rusa y tiene la intención de influir en la elección presidencial, dijo el senador Gary Peters, demócrata de Michigan. El principal demócrata en el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional dijo en un comunicado. El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, el principal demócrata en el Comité de Finanzas, agregó que los republicanos intentaron y fracasaron engañar al vicepresidente Biden. Peters y Wyden publicaron su propio informe el miércoles, contrarrestando a la investigación republicana, afirmando que todos los testigos entrevistados para esta investigación testificaron que el vicepresidente Biden no alteró la política exterior de Estados Unidos en beneficio de su hijo, Hunter Biden, y que la presencia de Hunter Biden en la junta directiva de la empresa ucraniana de gas Burisma no tuvo ningún efecto en la política exterior de Estados Unidos. La campaña de Biden también criticó inmediatamente a Johnson el miércoles. A medida que aumenta el número de muertos por coronavirus, los habitantes de Wisconsin luchan contra el desempleo. Ron Johnson ha perdido meses desviando al Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado de cualquier supervisión de la respuesta federal catastróficamente fallida a la pandemia, una amenaza que el senador Johnson ha descartado al decir que la muerte es una parte inevitable de la vida. ¿Por qué? Para subsidiar un ataque extranjero contra la soberanía de nuestras elecciones con dólares de los contribuyentes, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates. Johnson ha negado durante meses que su investigación haya sido impulsada por la carrera presidencial de Joe Biden, pero ha hablado del informe como algo que plantearía dudas sobre la aptitud del ex vicepresidente para el cargo. Lo que nuestras investigaciones están descubriendo, creo, revelará que este no es alguien a quien deberíamos elegir presidente de Estados Unidos, dijo Johnson en una entrevista con la estación de radio local WCLO de Wisconsin a principios de este mes. Ninguna evidencia ha indicado que los Biden hayan cometido un delito. Una narrativa aprovechada por Trump de que Joe Biden trabajó para destituir al fiscal ucraniano Viktor Shokin para proteger a su hijo ha sido ampliamente desacreditada, aunque Hunter Biden ha dicho que unirse a la Junta fue mal juicio. El Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, como parte de una votación a principios de este mes, acordó publicar las transcripciones de las declaraciones a puertas cerradas simultáneamente con el informe del Partido Republicano. Parte de las declaraciones fueron publicadas el miércoles, pero un asistente demócrata señaló que las transcripciones de funcionarios clave, incluidos dos embajadores actuales, aún no se han publicado. El senador Gary Peters, demócrata de Michigan, el principal demócrata del Comité, advirtió que la publicación del informe republicano sin las transcripciones violaba el acuerdo de publicar las transcripciones que fue aprobada por el Comité en una votación de voz. La publicación de un informe sin la publicación simultánea de todas las transcripciones de las entrevistas de los testigos, en violación directa de las reglas de este Comité, debilitaría aún más la capacidad del Comité para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades en nombre del público en el futuro, dijo. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.